Entonces aquí las muchachas están dando su respectivo choco ¿Alguien va a agarrar su choco? Aquí estamos Ahí me enseña lo que es Ah, sí ¿Ves? Era de Topa Carver Por aquí pueden comprar las bebidas que ustedes les gusten ¿Vas a comprar choco? No, yo otra cosa ¿Qué vas a comprar? Una... Ya se me... Me gusta mucho choco ¿Sí? Chamoyada, señora Porque le echan chamoy, hija ¿Vas a comprar el hoy porque le echan chamoy, hija? ¿Vas a comprar el hoy porque le echan chamoy? Es mango, hija Ya se Yo si como chocos me quita la hambre ¿Estas dos, señor? Dayana, pongámonos aquí, ve Pobre Pobre Mira, no das una cora Yo voy a poner las otras dos y nos ajustamos tres coras Espérate Son... Tropez Ay Pone la otra cora Pone la otra... Y compramos un choco y le agarraron a mi tacado No, no es... No, hombre, aquí en un dólar yo así que es Ay, Dios... Ay, Dios... Ay, Dios... Ay, Dios... Ya hay olla... Ya hay olla... Ya me voy a poner... Como así... Buenas, cuenas... ¿Qué vale el choco? No... Este... ¿Cuánto vale el choco ya? No hay... No hay... Estaba grabando... No sabíamos... ¿Qué vale el choco? ¿Qué vale el choco? ¿Qué vale el choco? No hay choco No hay choco ¿Qué quiero? No hay choco Ajustando para un choco, estamos, mira Creo que me va a sobrar a mí, pero no presto ¡Regale a la niña! No, creo que me va a sobrar Sí ¿Choco o piso? Pues mire que... Entre el piso y el choco Para tomarse una foto ahí, mira chica ¿A dónde? ¿Dónde dice más? Todo feo Cu bro Abbualidad... El día al día al día a mi perfume otra madre Comprar me da la mitad. Espero de que tengo Crippy Me sale 소gon de los pantos No me gusta el maní No Para que tenga piercys Que tenga piercys Yo quiero 10 Eso Pero si ya no voy a comprar babosado ¡Tenga piscys piscys espirails ¡Es que a mí sí me duele dar Cri collaborating No te digo por qué Por esa bolada 350 Esa chamoyada Te digo por qué, me duele No, es porque no lleva guaro No, este No sé Pero piensa en mi hija Y se me pasa Vete ¿Qué era eso? No sé, yo no Yo quiero choco Aquí con Adaya no vamos a compartir choco Ya no choco Ah, pues ya no quiero Sí, porque ahora te quedas ni quería Más le voy a decir Gaby, ¿qué te quería? ¿Vos no me grabé la gran brasa? La Gaby andaba buscando a alguien A mí así no me gusta, vaya Ay, está teniendo ¿Cuándo alguien de la familia en un país? ¿Qué venimos a celebrar? Sí, Galán ¿Voy a la playa, pues? Nosotras no, nosotras un abrazo y ya Yoseli Nosotras con el Estado nos conformamos Con el Estado Con el Estado, feliz cumpleaños ¿Qué anda con Adaya? Sí, porque a mí Yo también Me agarra como perreo en el ojo Es que quiero comer tranquis Ay, yo estaba jodiendo Pues dígale Ay, yo estaba jodiendo Cuéntalo No me gustan así Me gusta Se te igual Pero entonces llegó la hora Ya vengo Tú grabando y burlando Ay, estoy conmigo Ay, yo me desmueve Ay, yo me empapó Ay, me da un poco Ay, yo me dejaron la mitad No, yo me usan mucho No, yo me gustan mucho No, yo me gustan mucho No, yo me la voy a comer Ni se acabaron A la Abigail y a Macha No le iban a llevar La mitad, agarra y mira, agarra la mitad, es que yo me agarro un bolado como un cansancio en el pecho, que me agarra cansancio en el pecho mucho, se como cosas dulces. Una michelada, yo voy a volar al cilantro. Mira, aquí tienen paletas, aquí tienen de esto, agua, ¿esto qué es? Agua. Solo es pura agua. No, 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 no. No vale nada. Esta sí va bien. Esta la regalan. Esta es horchata, esta es cebada, como yo. Qué probabilidad que me metas una cebada. Ahí dice a las muchachas que si ustedes me mandan pista, la regalan. Ay, me asustado. Qué probabilidad es que vos me metas a mí. A mí la cara a mi hijo le digo, qué probabilidad es que me metas una cebada. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, y le dije no. Y le dije, y luego a mí ya me había asustado. Y yo tenía que gastar un dólar. Es que no quería gastar pizza, pues. No ahorra. No ahorra. No ahorra. No ahorra. No ahorra. No ahorra. El agua es gratis. Es de dólar, es de dólar, es de gratis. No es un agua. Ya dijimos. ¿Quieres ver? Quiero probarte. Dejalo al chuponcito. Ajá. No le echan al guayste. Dayana. Hijo que lepo. Ay no, ya no me gusta. Este no está bien bueno. Sí. A mí no me chupo la sencillo. Bichas. Te busca, Roxy. Mmm. Ya acabé el pelo. Ya vengo. Qué poca sobrina no le va a llevar a la tía enferma. Ya vengo. Ah, va. Me traje las palabras, va. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, bichas? Nada. Buscando agua. Vamos a comer. Vamos. Vamos, porque yo no lo llenes. Y yo. Yo ando de escalfi. Estamos acercándonos. O sea, una espumita. Gracias. De la Yacison. De la Yacison. Gracias. Le pedí permiso, fíjate. Gracias. Vamos, bichas. Vos también vas a dar la ropa. ¿Dónde vas, pues? Para donde vamos. Vamos, bichas. Ah, bebé. Es que miren la ropa. Gaby. Ya ve, qué bien. Ah, muy rico. Está raro. Ah, está raro. Es que miren la ropa. Mi cara. Ah, está raro. Nadie. porque los niños que vienen de otros países ya están bien desarrollados no la quedan con esa audición y miren miren piedras verdad es mi me estás hablando bien bonita verdad es mi niña ya tiene como 24 años y no pasa a mi aquí es todo todos vamos en la colada, esta es mi hija vamos caminemos para que esta caliente bueno y se viene a Tuntún pues hoy la deuda si es la deuda nos vamos a irse comprar mas si que esta caña hay que hay pobra que esta caña todas viejas las nolas dale dale no dale miren 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 miren